El Zulia Fútbol Club igualó uno a uno con el anuncio argentino en el estadio Pachencho Romero de Maracaibo la noche de este jueves. El compromiso correspondió a la cuarta fecha de la Copa Libertadores de América. A los 34 minutos del primer tiempo, Daniel Riví lo pescó un balón desde el vértice derecho del área tras un centro y con pierna derecha desenfundó un disparo que terminó dentro del arco. Fue el tercer gol de los occidentales en el torneo internacional, luego de los marcados por Arango ante Chapecoense y Sabarino contra el Nacional. José Zan logró empatar las acciones a los 62 minutos. El atacante encaró al central Evercam Bou y tras un doble amague remató al arco con un disparo que no pudo atajar Renivega. Hay que mantener la calma, pasar la página y pensar en lo que se viene, declaró Joandri Orozco. Los de Daniel Farías marchan últimos en el grupo 7 de la competición continental con 4 puntos, la misma cantidad que tiene el chapecoense. En el primer y segundo puesto están Lanús y el Nacional de Uruguay con 7 tantos cada uno.